muy buenos días a toda la población patosina y a toda bolivia exactamente estamos a vísperas de un feriado que se lleva adelante corpus christi y mediante este feriado también a todos los visitantes turistas puedan visitar por todo si puedan visitar el salario y hoy no el flujo de turismo en la ciudad de junio está considerablemente bastante grande no más bastante requerido porque muchos visitantes tanto extranjeros y nacionales aprovechan los feriados van a llegar a un y también hay agencias de viajes que están autorizados para poder ingresar al salar hacer el recorrido de un día dos días y hasta tres días de recorrido por los circuitos turísticos que se conoce salar de billones y lagunas de colores si hay bastante afluencia de turismo y como conocemos y aprovechando los feriados siempre existe digamos más llegada de visitantes hacia la ciudad si las bajas de temperatura se ha notado considerado realmente estos últimos días que está bajando más estamos ya bajo cero no estos 8 9 grados bajo cero en la ciudad de junio entonces considerablemente está bajando las temperaturas esto bueno recomendamos siempre a los turistas de que puedan llevar su ropa abrigada para que no puedan tener problemas en el tránsito y también esto conoce muy bien los guías de turismo y ellos conocen y recomiendan de que puedan llevar siempre su propia el recorrido de las áreas turísticas sí vamos a tener una visita el día 4 de junio la mis universo va a ser la visita tanto a potosí y también al sala de huyuni y el gobernador también en estos actos de de promoción turística también se va a sumar el gobernador se va a trasladar a la ciudad de huyuni para poder también reunirse con las operadoras de turismo también con con el municipio y también el recorrido va a ser el al salario de huyuni para las tomas fotográficas y esto para mostrar siempre la promoción de nuestro salario de huyuni que es maravilla una de las maravillas naturales de huyuni